Sí, es cierto que al final lo venimos también comentando desde el principio de la temporada, incluida la pretemporada, la meritocracia, la manera en la que se van repartiendo esos minutos de juego según el rendimiento en los entrenamientos. Una plantilla muy compensada, una plantilla en la que todo el mundo se siente importante y que hoy no iba a ser menos, pone al once, que tal vez sea el once tipo liga, porque más o menos se puede entrever que según la competición hay alguna serie de futbolistas que sí tienen una plaza un poquito más garantizada. Si te parece Isidro podemos verlo sobre la pizarra táctica, el plantamiento, porque hoy lo que no va a cambiar es el estilo de juego, el estilo del Betis que tiene dos aspectos, la amplitud y el juego por dentro. Una amplitud que nos deben dar siempre los laterales, tanto Alex Moreno en la parte de arriba, en la parte izquierda, como Bellerín en la parte baja, en la parte diestra, para que por dentro suceda ese caos organizado, esa manera de jugar del Betis donde se van intercambiando movimientos, tanto William, Guido, Canales y Fekir, para generar superioridad numérica. Cuando el rival intente, al robarnos el balón, atacarnos, siempre estará Guido Rodríguez un poquito más pendiente de los dos centrales para evitar cualquier tipo de superioridad numérica. Primer apunte, hoy enfrente hay un delantero centro muy parecido al que vimos el otro día ante el Zenit, casi 1,97, 1,94, un delantero fuerte, alto, potente, luego lo veremos en profundidad, pero para que el aficionado entienda que hoy esta ayuda de Guido debe ser fundamental. Seguimos con el Betis. La amplitud por fuera para por dentro tener superioridad numérica. Ese movimiento de Juanmi, indetectable, siempre por detrás de Borja, siempre cayendo en uno u otro perfil, intercambio de movimientos que al final hacen que este Betis sea verdaderamente un juego indescifrable para cualquier entramado ofensivo. Interesante también tener en cuenta que hoy el Mallorca no necesita el balón. Es un equipo que dispara mucho, pero no necesita el esférico. Está en bloque medio, bloque bajo, parecido a lo que nos planteó Unai Emery con el Villarreal. Es un partido de paciencia, de mover el balón rápido, de tener esa amplitud. Y dos aspectos, buscar el golpeo de media distancia, lo hace Fekir, lo hace William y lo hace, por supuesto, Juanmi. Y balones al área. Isidro, un partido espectacular. Sí o sí. Perfecto, Isidro. Pues he comentado el propio Mister Rival, que tienen una base de sistema, completamente de acuerdo. Pero es cierto que para que el aficionado se pueda anticipar un poco a lo que nos vamos a encontrar, aunque luego lo veremos en profundidad en el informe, es un 1-4-4-2, pero con un cambio específico desde la táctica, que es que tanto Kubo va a abandonar la banda como Dani va a abandonar la banda, lo cual va a generar por detrás de Murichi que Ángel tenga absoluta libertad. Y esta manera de jugar, que están viendo los aficionados, es muchísimo juego interior, apoyado en que Pablo Mafeo, un futbolista al que hemos traído aquí muchísimas veces desde su etapa en Girona, y Jaume Costa, también otro conocido por la Liga, es parecidísimo al Betis. Con balón, este Mallorca es muy parecido al Betis. ¿Dónde está la gran diferencia? En la calidad individual, por supuesto, a la hora de ir ganar juego por dentro. En definitiva, hacia arriba, siempre esa referencia, pero también el juego interior. Debemos tener superioridad por dentro. Y en defensa, la paciencia. Es un 1-4-4-2, una manera de jugar en bloque, eso quiere decir que no van a permitir fisuras, incluido un bloque medio donde el Betis aquí debe intentar dar amplitud y sobre todo mover al Mallorca, y no caer en el error de los balones en largo. El Mallorca no necesita el balón, tanto ante Atlético como ante el Cádiz, un 40% de posesión, y cuando lo tenga, recuerden, futbolista de referencia, futbolista como Ángel Indetectable, muy parecido a Juanmi, y tanto Cubo, Salva Sevilla y Dani, muchísimo juego interior. Un equipo que vive de las transiciones, y un equipo, Isidro, que finaliza muchísimo. Atentos a la segunda jugada. Pues atentos nuestros defensores a esos detalles también que apunta Jesús Botello sobre el juego del Real Club Deportivo Mallorca en el que seguimos poniendo la lupa en relación sobre todo a esos últimos partidos en los que ha conseguido el triunfo. Adelantamos el informe Botello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!